Ya estamos viendo la leña que han juntado, los recuerdos de las ollas cuando dijo Carmelo que era la tepachera. Aquel jarro que salió en aquel video, ahora está por aquí un pequeñito, está un bebito, un perrito. Aquí algunas herramientas u hoz de Carmelo. Esperemos encontrar a la tía Agustina y preguntarle si en realidad qué es lo que pasó con Carmelo, ya que se andan corriendo mucho los rumores. Cuantos recuerdos del radio, al igual en aquel video cuando le mandaron para que Carmelo escuchara al mar azul la música. El radicito aquí está. Los zapatos de Carmelo, un zapato que ahora está empolvado. Estos zapatitos muchos los ocupaba Carmelo, hasta tierra tienen. Estaban ya remendados y todos rotos. Aquí, aquí se ve como los reforzaba él. Nos da a entender que ya, ya no había para calzado. El otro zapato tiene lo mismo. Con alguna aguja los cosía él. Ahora vemos el machete. Y más y más herramientas. Este canuto de carrizo. El cual se lo pone uno en los dedos. Así. Al cortar la alfalfa, no se conrevan uno. De este lado donde va a pasar la hoz. Esta es la protección de nuestra gente. Además tenía este. Este ya es de plástico. Ahora ya voy a comenzar a asomarme. Donde tanto ha trabajado la tía Agustina con Carmelo en la milpita. Ahí está. Aquí hay más leña. Algo que creo que ya nos dimos cuenta. Hoy le tocó descanso a nuestro perrito de la montaña. Tiene derecho también a que él se quede de quedito ahí en casa. El perrito hoy sí no vino. Pero ya en estos próximos videos él va a seguir con su misión. De hecho a él le encanta hacer la labor de seguir buscando tíos y tías. De este lado es donde siempre Carmelo anda. Igual que la tía Agustina. Antes de que sigamos buscando a Carmelo, a la tía Agustina. Ahora vemos cómo está de triste este lugar. Ya no están los becerros. Ya no están los animalitos que aquí él ha tenido. O será que por algún compromiso o por lo que pudo haber pasado tuvieron que deshacerse de ellos. Nuestra gente para eso tiene los bienes y cuida a los animalitos. Porque cuando se presenta algún problema los tienen que vender. Y aquí estamos notando que no hay nada. Allí en aquel cazahuate es donde Carmelo amarraba hace tiempo al nene. Después ya tuvo otros animalitos. Hoy no hay nada. Vamos a seguir checando y esperemos ya muy pronto ahorita tener una buena respuesta sobre qué es lo que sucedió. Miren cómo no hay nada. Ni un animalito. Algunos gallos. Ahí está Carmelo. La tía Agustina. Están viendo esta otra parte donde sembraron su milpa. Carmelo hace una seña. ¿Qué es lo que trae tía? Ah, que trae el refresco, dice. Está bien. En esta visita urgente de tanto rumor. Pero miren, ahí está Carmelo. Le digo a tía Agustina, tía. Sobre los perritos, la pirata ya no está. Ya no está, tío. Porque salió y no regresó. Quién sabe a dónde serían los perritos. Se desapareció y ya nunca regresó. ¿Ya tiene tiempo que la pirata se fue? Ya tiene como tres meses. Ah, ¿ya tiene tres meses? Sí, tres meses que se fue y ya no regresó. Tía, pero no checó por aquí cerca si algo le pasó a la perrita. No, porque anduvo este Carmelo por ahí buscándole. Se hunde. Qué cosa tiraron, qué cosa comió. Pero no, no se vio nada. Ni por ahí en el río, ni por el de calado. Nada, nada. Ahorita ya son tres meses, es difícil de que regrese. No, ya no regresa y luego a los 20 días se fue el otro. Sí, se fue el otro. Pues hizo los dos perros, se fue y nunca regresó. Dos, dice Carmelo. Dos, Carmelo. Dos, 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 sí. La perata y los tres. Tía, ¿cómo ha estado de salud? Pues ahorita un poco bien, un poco a veces nos enfermamos, pues lo que por el tiempo que hizo calor, no sé, pero sí nos dio mucho dolor de estómago, sí. Y sobre Carmelo, ¿cómo ha estado? Pues él, pues que hizo Dios que le dio gripa una vez, pero no, fue muy leve, porque un día nomás se acostó y luego se levantó. Compré una pastilla, le di, con eso se controló. Sí, él está bien ahorita. Él está bien. Sí, él está bien ahorita, sí. Carmelo casi no se enferma. No. No se enferma, que se enferma, verás, así como está, casi no se enferma. Si le da gripa, un día se cuesta y otro día se levanta, no, ya me pago. Ay, por ahí ya. Me da hambre. Y así ya se levanta y ya come. Ya lo escuchó, tía. Sí. Me da hambre. Un atolito, un cafecito, un pan. Café, atole, dice. Sí, dice, a veces quiere atole. Está un huevo. Sí, le di. ¿Cómo? Un huevito. Oye, Carmelo, eres bien antojoso. Sí, me da. ¿Verdad? Sí, dije. Y ya veo que lo que traes, traes el refresco. ¿Refresco? Vamos, vamos, ahorita. Híjole, ¿no te hace daño? No. No. ¿Seguro? No, porque mire. Pero le gusta mucho el refresco. Es que yo no sé por qué, le digo, no tomas mucho. Agua debemos de tomar. Así es. Le gusta mucho. Aquí estoy. Ahí está el refresco. Sí. Tía Agustina, sobre la presión, ¿cómo anda ahorita, tía? Pues a veces estoy de quedito, a veces. No, no estoy de quedito. Empieza la presión. A veces me da como mareo. Y a veces es un baneoido y digo, ay, mejor ya no salgo, me siento, ya no salgo. Sí, ya después que me tranquilo tantito, me echo agua, me garro el alcohol, me pongo, ya poco a poco, ya se me quita y ya me siento un rato y así ando, así siempre. Armelo está contemplando el refresco, ¿verdad, ¿verdad, Carmelo? Sí, sí, sí. Híjole, ahorita, tía Agustina, sí, había dudas, pasé un susto muy grande sobre el moño que hay ahí en la madera, tía. Sí. Ya estaba yo pensando otra cosa, ¿por qué es que hay un moño negro? Sí. No, y él pues lo encontró por ahí, el camino, y dice que lo levanté. ¿Y para qué traes? Le digo, si ese la gente ya lo traes, ¿para qué lo traes? Ese fue de algún dejunto donde desfadecieron, ya no sirve, lo botaron. Le digo, ¿y tú para qué lo traes aquí? Pero él como no está bien, pues él para él verá que es bien. Y lo fue a colgar ahí. Sí, ahí dejó el moño, tía. Sí, y ni yo también no lo voy a tirar, le digo, ya se quema, ya no sirve, le digo. ¿El moño lo encontró tirado? Sí, tirado, y él verá que es bueno, sí, como no está bien, pues le dio el pared, verá que es bueno, ¿no? Llegó y lo colgó ahí en la madera. Ahora lo colgó, y sí, dice, que hay que se queda. No, hijo, es mal, le digo, ese ya no sirve, le digo. Ah, dice, yo creía que sirve, no, le digo. Ah, dice, lo quemamos, pues, dice, y ni yo lo voy a quitar, dice, me olvida. Tía, pienso que Carmelo le trae muchas cosas cuando él se va. Sí, cuando sale por ahí. Lo que ve tirado. Lo que ve tirado, sí. ¿Se lo trae? Sí, lo trae, le digo, nunca trae lo que está tirado. No sabes que lo botan, la gente está enfermo, tienen alguna enfermedad, lo botan, déjalo que se tira, se está tirado. Yo ves que voy, ni una cosa levanto, le digo. Ay, déjalo que se tira. Bueno, ya no trae nada, le digo. Sí, dice, a veces, pero a veces, ¿qué cosa encuentra? Yo lo levanté. No, hijo, no se levanta nada, le digo. ¿De luesa? No, no esa parte. Este, se estaba ahogando, estaba durmiendo, yo estaba durmiendo, ni sé qué horas era de la noche. Cuando sentí, estaba aquí nomás, estaba aquí, nomás ahí. Y entonces dije, Nero, ¿qué tienes? Y que me paro corriendo y que voy a su cuarto de él. ¿Qué tienes? No podía ni hablar, ni para que respira, no podía. Y le digo, ¿qué tienes? No, estaba, estaba ahí, voy y le digo, levántate, siéntate, se lavó. Pero no habló, nada se ahogó. Pero yo no sé con qué, porque ya era de noche. Me dio sueño, se ahogó y le digo, me espantó porque yo quería que no volvía, porque no podía ni hablar, ni hablar. Ah, pasó, otra vez igual, así estaba durmiendo, cuando empezó como que quería devolver. Y le digo, mi padre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, vasca? Ni habló, nada. Y se estaba ahogando. No sé por qué se le pasó. Carmelo no avisa cuando algo le pasa, tía. No, pues no avisa, porque ya no puede hablar, le hablo y no contesta, que qué tiene, o con qué se ahogó, o cómo estaba, pues está mal ahí, sí, ni sé. Ajá, pero sí le pasó dos veces. Bueno, Carmelo, ojalá ya no le vuelva a pasar. Carmelo, bueno, trajiste un moño negro, híjole, ¿y qué más piensas traer? Novia. Ah, o sea, ya trajiste un moño negro y ahora vas a traer a la novia. Hasta ahorita no se ha dejado convencer la novia, Carmelo. Vamos a hacer un bloqueo para que Carmelo ya encuentre la novia, sí, y además traes un refresco, ¿verdad? Tomamos un refresco. ¿Qué refresco tomas? De piña. El de piña. No, no me gusta negro. Mande. Me gusta este. ¿A ti no te gusta el refresco negro? No, este. Está bien. Este es mejor. Sí. El negro no me gusta, este es mejor. Este. Carmelo, ¿para cuándo, híjole, ya es hora de estrenar pantalón, mira? Sí. ¿Verdad? Ahí tengo. ¿Ahí tienes? Sí. Ah, bueno, este es para el trabajo. Para el trabajo, que está arrancando hierba. Sí, tía. Y se ensucia, le digo, ay, este trapito me pongo porque hay mucho. Lodo, decía. Como lluvió, me pongo este trapito, compone usted porque cuando arranco hierba, creo, brinca de la tierra, está lodo, desimpreso, pantalón, ahí lo tiene uno. Ay, pregúntate, ¿cómo dice Martín? Que son dos tan malos. Sí. ¿De cada? Sí, hombre. Sí, de marco. Tienen adengue. Así es, ahorita hay mucho adengue. Hay mucho adengue, hay mucho adengue. Pues la mosca, el zancudo, lo que hace y lo que anda. Carmelo sigue apurado. Carmelo nos pone la muestra y nada de plástico. Carmelo, esto es de puro chamizo. Sí. ¿Verdad? Sigue barrando limpio toda la basura, mira, acá, Lalo. Aquí con la escoba y con aquí, donde siempre barres. Aquí. Todo quítale bonito. El patio ya va quedando limpio. Sí, va que toda la basura, acá, lo del arbolito. Así, todo aquí, mira, falta. Carmelo es muy obediente. Sí, así le digo, que así hace barres. Sí. Estaba temblando. Estaba temblando. Ajá. Sí. Ajá. De hecho, aquí tiembla mucho, Carmelo. Así hace. Estaba moviendo. Así, esto está moviendo. Se mueve todo, ¿verdad? Ajá. Estaba haciendo la... Así es. La cabeza, la mano, la espalda. ¿A ti te da miedo con los temblores? No. No. No, porque no se entierra. No se entierra. Hay que tener cuidado con los temblores. Porque no dejan de ser peligrosos. Pero qué bueno que no te da miedo porque... No. A mí sí me da miedo con un temblor. Sí, yo no. 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 A ver, ¿dónde está lo viendo? Dísela. La gente luego se asusta mucho. Ajá. A Carmelo no le da miedo los temblores. ¿Qué es lo que estás viendo? Sí. Carmelo. ¿Qué? Aquí arriba, ¿qué es lo que estás viendo? Una paloma. Pero a ver si no se va conmigo. Ahí están los nidos. Ahí están, ahí. Ahí están los nidos. Miren, tiene su bebé. Tiene su bebé. La paloma tiene su bebé. Ajá. Oye, Carmelo. Sí. La paloma te conoce, por eso es que no se va. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí está, miren. Tivo. ¿No viste usted algo? ¿Cómo llamas? No más salida de la tarde. ¿Cuál? De la tarde. ¿De la terra? No, es que salen los niños cuando salen los niños de la... ¿A ti siempre se te ha antojado la pizza? ¿O cuál, Carmelo? Es que salen de la escuela. De la escuela. ¿Cuál antojo será? Salen los niños de la escuela. Salen los niños de la escuela. Niños, niños. Salen los niños de la escuela. Pero, Carmelo. ¿Qué es lo que ves o qué es cuando salen de la escuela los niños? Tocan, tocan ese, tocan, ponen baile. Alguna música. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Carmelo, oye, ¿qué pasó con los becerritos? ¿Qué pasó con los toros? Ya no hay nada. Es que comí algo. O sea, los vendiste para comer algo. Ajá, y vi con vosotros. Vi con vosotros. Y ahora, para comprarlo, ¿cómo le vas a hacer si no hay? Uno como Kedra. Uno como Kedra. Sí. De hecho, allá hay otros, pero esos ya son de otras personas. Uno como Kedra. Uno como Kedra. Uno como Kedra. ¿Y si viene un becerrito? Si viene un toro, Carmelo, ¿cómo le vas a poner? Ah, tío. ¿Cuándo vas a Jukila? ¿Otra vez quieres ir a Jukila? No, pero yo no quiero ir a otra parte. Por acá. Pero, ¿cómo se llama el lugar, Carmelo? ¿Dónde trabaja el patrón y mi hermano Jaimito? ¿Ah, sí? Ah, por ahí. ¿Por ahí? Ajá, por ahí, donde vive, Tana Roo. Ah, por ahí en Quintana Roo. Ajá. ¿Verdad? Donde vive, venja. Sí. Carmelo, oyes, ¿y cómo le pondrías a un becerrito por si estos días viene otro? ¿Se te regala uno? Una vaquita. Una vaquita. ¿Y cómo te gustaría ponerle a la vaquita? ¿Qué nombre llevaría? Voy a arroñar. Sí. Carmelo, ¿pero qué nombre le vamos a poner? Este, Petita. Petita. La Petita. Petita. El detalle es que, Carmelo, estamos viendo que ya su establo, el lugar está muy triste, ya no hay animales, sí. La palomita no se va. Carmelo, únicamente ha sembrado milpa, aquí es donde se acuerdan del nene, aquí es donde él estaba amarrado. ¿Y aquí es? Ahora ya no hay animalitos, motivos por el cual Carmelo ya no los pudo, sí, pienso que ya no los pudo mantener. Únicamente de compañía quedó aquí el tan... No, ya se perió. Nomás se quedó, se quedó tres a la perita. Te digo, pero la pirata ya no está. No, no, son tres. Uno quisiera, una cosa a la cual se iré. Te digo, pero ¿qué les pasaría a ellos? No, cuando comí veneno, lo echaron veneno. Veneno se puede perro. Lo echaron veneno. No, 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 colote, se me dieron, nomás quedó ese pobre. ¿Chulo cuida? Sí, de hecho. Garra conejo, garra conejo, garra conejo. Miren, lo trae la trompa. Se los come. No, lo trae, vamos a comer. Lo trae. ¿Cómo? Carmelo, ¿tú te has comido los conejos que te ha traído el tan? ¿Y con qué los preparas? ¿O qué le pones? Que la te laquea con la boca. Sí. ¿Pero qué le pones al conejo? Ese, apazote. Epazote. Apazote. Apazote. Miranote. Mire. Este. ¿El tan te trae de comer? ¿Verdad? Sí. Lo trae, miren. Lo trae. Y sobre la novia, ¿qué pasó? Se iba a quedar, ¿no? No se quedó. La novia se iba a quedar y no se quedó. No se quedó a la cama. Tiene su marido. Tiene su marido. Ah, no, hay que tener cuidado, Carmelo. Ajá. Ya era alguien con compromiso. Sí. ¿Verdad? Ajá. No, debe ser alguien, alguna muchacha que no sea casada. Ajá. No está por ahí, algo por ahí. Carmelo se ha buscado, pero hasta ahorita nada, fíjate. Ah, tío. Dice, mamá que quería unos cocos. ¿Cuándo vamos? Quería que unos cocos, eh? Unos cocos. Los de la playa. ¿Cuándo vamos? Dice, mamá que quiere unos cocos. Ah, está bien. Vamos a ver, Carmelo, y nos vamos para la playa. Dice, mamá que quiere unos cocos para Tejate. Ah, para el Tejate. Ajá. Para Tejate. Tejate. Sí. Para Tejate. Carmelo, últimamente, ¿quién te ha venido a visitar? ¿Quién te ha espantado? Porque me han platicado que sí te han asustado. Ah, ¿el rey? Él. Sí. Únicamente. Ajá. Como ahorita, dice, mamá que le hagan el cocos más al mar. ¿Cómo se llama? Digo, ¿qué come gente? León. El león. Ahí anda. Él está mangarrando. Se puso, se puso, bravo. Ahí anda. A la punta de la playa. Carmelo. ¿Sí? ¿Cómo dices que hace el león? Ah, sí. Cácero. Agarra, rienda. Agarra con la mano. Nos trapa. Agarra, sí. Nos trapa, sí. Como tiene una uña, sí. Nos trapa. Y se nos come. Híjole, ¿será que aquí hay leones? Bueno, Carmelo, su imaginación de él, de que pueda haber, realmente no lo creo. Ah, hay tío. En la parte, anda los coyotes. Los coyotes. Eso sí, Carmelo. Sí, mire. Es que a veces se come. Come, ¿cómo hace? Se los lleva aquí. Ah, sí, en la espalda. Ahí sí, Carmelo. Es en realidad. Es bravo, nos come, ¿no? Claro. ¿Ya lo viste? Ya he visto muchos, Carmelo. Ahí en la tele le pasa. Carmelo, ¿a dónde ves el coyote? ¿En la tele o aquí en el campo? Aquí atrás. Aquí atrás. Por conejo. Por aquí. Hay más casas para adelante, Carmelo. Sí. Ah, por ahí cerca el de mal. Sí. Se ven que comiera, querían comer. ¿Quién te quería comer, Carmelo? Lobo. ¿Cómo? Lobo. Oye, si el lobo, ¿cómo hacía o cómo hace? Ladra. O sea, un lobo que ladra. Ajá. Carmelo, ¿no será que el lobo aúlla? Sí. Porque tú dices que ladra. Imagínate, el pelo, el pelo, el pelo, mira. El pelo, mira. Es el mal, es el demonio. Es el demonio. Ajá. ¿No ves cuando dijimos? No, Carmelo. ¿Cuándo? Ahí verás, Carmelo, que se aproxima a un nuevo viaje. Vamos a ir, eh. Ajá. Vamos a ir y a ver qué más conocemos por ahí. A moverla, a moverla. Ah, también mamá quiere irse. Ah, bueno. En esta ocasión, esperemos que la tía Agustina esté bien de salud y nos la llevamos. Pero tú, Carmelo, cuando tienes dinero, ¿qué es lo que te compras? Un pan. A un pan. Sí, ya tenemos. Ah, sí, ya hay pan. Ya. Molillo. Sí. Banquito. Hace. ¿Quién hace así? Pues en la loma. ¿Cómo? Llora. Oye, pero ¿quién llora ahí en la loma ahora? La llorona. Carmelo, ¿no dejas de ver a la llorona? No. ¿Pero has platicado con ella? No, es que tiene uno que no tiene mano. Lo corta donde quiere. Lo corta donde quiere. Sí. ¿Cómo? Una vieja. ¿Pero a la llorona le cortaron la mano? Ajá, ahí anda. Carmelo, pero cuando veas a la llorona, pregúntale que a quién busca. Ah, pero no tiene mano, me abrazó, me hizo. No sé, no estaba yo, iba a echar un baño creo. Fuiste un poco de chamiso, no lo vi, deshaciataba. ¿Qué se siente cuando abraza a la llorona? La abrazó, no. La abrazó, no. O sea, te abrazó. Ajá. ¿Y si te soltó luego o te estuvo abrazando durante mucho tiempo? No, no me soltó. ¿Y luego qué le decías? Marró, me dejaste mi mano. Sí, pero cuando te abrazaba tú, ¿qué le decías o qué hacías, Carmelo? Marraba, ¿cómo es? Carmelo, pero bueno, ¿qué le decías? ¿Cómo le hablabas a la llorona? Oye, Carmelo, te dejaste abrazar bastante. Sí, que me va llevando a la cueva. ¿Cómo? Me va llevando a la cueva. ¿A la cueva te quería llevar? Ajá. ¿Y la llorona ha venido seguido, Carmelo? Sí. Sí, ahí anda. Pero la llorona viene en la noche. Ajá. ¿Y tú sales a platicar con ella? Sí. El rey. Sí. Carmelo, ¿y a ti te gustaría irte con la llorona a su cueva? Me va a llevar. ¿Cómo? Me va a llevar. ¿A mí me va a llevar? No, me va a sacar de noche. Sí, en la secada de noche. ¿Pero qué habrá en la cueva? Allí hay pan adentro. ¿En una cueva hay pan? Hay torta. ¿Cómo? Hay torta. Torta de... ¿Es lo que hay en una cueva? Ajá. ¿No hay culebra? ¿No hay coyotes? No. No, porque están esos. ¿Quién es? El rey. ¿Hay alguien más ahí? Está adentro. Ahí están. Ahí están. ¿Tú has platicado con todos ellos? Sí. ¿Y luego qué te dicen? Ve, vamos a comer tacos. ¿Cómo? ¿Te invitan a comer tacos? Sí. Calabaza. Hay calabazas. Ajá. Calabaza. Calabaza. Caramelo. ¿Y no sabes si a mí me acepten que yo entre también a la cueva? No. ¿Cómo yo? O sea, yo no puedo ir a la cueva. Ah, tío. A venir a la calabaza, tío. ¿Cómo quieres comer uno? Híjole. Ahorita no hay calabazas. Caramelo apenas se van a dar. Ah, tío. ¿No se anima a comer un chivo? Híjole. ¿Pero para cuándo? Tú dime. Hombre, está demasiado. Hacemos una fiesta demasiado. Como chueco nomás. Porque no hay dinero. ¿No hay dinero? No. Más si un mezcalito, un taquito, un pan, un tejate. ¿El tejate? Un tejate, un refresco. Ahí tenemos. Ahí tú miraste, los sacamos. Ahí está. Se cuida la tienda. Mi cumpleaños. ¿Cuándo vas a venir? ¿Para cuándo se cumple? ¿Cuánto falta? El cumpleaños de Carmen, el 5 de diciembre, de mayo. Carmelo, ¿y ahora cuántos años vas a cumplir? Conte Carmen. Sí. ¿Cuántos años vas a cumplir ahora, Carmelo? Siete. ¿Qué pasa? Ya vas a cumplir siete años. Ahora, día de San Juan, día de San Juan, día de San Pedro. ¿Ya todos esos pasaron? Sí. De Joquila. Ah, Joquila apenas viene, es en diciembre. Ahí vamos. Sí. ¿Cuándo es? Me está diciendo un pastel. Ah, quieres un pastel. ¿Qué más de lo que quieres, Carmelo? Pastel. Pero dile palabras bonitas a la novia. Bienito, mi novia. Pero para convencer a la novia, ¿qué le dirías, Carmelo? Un pan. ¿Qué quieres? ¿Su zapato? Una sandía. Sí. Para que sea tu novia, le vas a invitar un pan, una sandía. Un chocolate. Un chocolate. Y la vas a querer bastante. Un chocolatito. Hoja de toronja. ¿Cómo? Todo eso le vas a invitar a la novia. Ajá. Ajá. ¿Y qué le vas a regalar? ¿Qué más le vas a regalar, Carmelo? Un arete. Ah, un aretito para que sea bonita, se vea bonita, ¿verdad? Ajá. ¿Con quién más me acabas de decir que te llevas? Aquí ya de... ¿A qué es el que contó mi pan? Ah, yo recuerdo, ¿eh? Acuérdate. ¿De quién te estás acordando, Carmelo? Lo dijimos, dijimos con aquella señora que contó mi pan. ¿Qué acuérdate? ¿La que te regaló un pan? No, lo que es el que lo diga, un pan, que no lo quitó. Ah, pero tú le diste un pan. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué no va a la... Vamos a la chatur. ¿A qué, señoras? Oye, si te acuerdas que bailaste. Sí. Ajá. ¿A dónde aprendiste a bailar, Carmelo? Me enseñaron. ¿Quién? Ah, por ahí. ¿Cómo? Por ahí. Ajá. ¿Te dijeron así se baila? Ajá. ¿Sí? ¿Sabes qué me llamó? Lencho. Ah, Lencho. Ajá. ¿Qué más te gustaría aprender, Carmelo? Más, este... Baila honrada. ¿Mande? Baila honrada. ¿Eso qué cosa es, Carmelo? ¿Sabes qué me hace? ¿Sí? Es, eso. Allá ya bailé casi. Se borracha uno. Pues, me echaron baila o así, ¿no? Me salgo la barriga. Ah, ahora sí te enfermaste. De... Me fui en el baño. Me estaba sacando. ¿Cómo va a ser que toro? Saca. 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 Así me pasó a mí. Eso no sé qué me da. Entonces, que lo peco. ¿No será? Lo peco un animal por acá. Eso. Pero no mal. ¿A ti no te ha picado algún animalito? No. Qué bueno. No. Dice que se murió su... Se murió su junta. Dice Pedro que se murió su junta. Ala, se murió la junta porque le picó un animal. Y dejo se murió él. Se murió. ¿Los dos se murieron? Ajá. Carmelo, ¿y en cuánto me diste tus animalitos? Estás cincuenta. ¿Cómo? ¿Cincuenta pesos te dieron por tu toro? Sí. ¿Y con cincuenta pesos no iba a alcanzar? Veinte. Veinte, quinhentos. ¿Cómo? Veinte. Te pagaron muy poquito, Carmelo. Sí, poquito. Carmelo, le hubiera dicho que te pagara más. Bueno, ¿cómo que mire? ¿A qué mire? Sí. Y ese mire. Y ese mire. Está largo la bola. Como esos toros tengo la idea que valen más de treinta mil o cuarenta mil, Carmelo, y ya son de otra persona. Pero, pero tu toro lo vendiste en cincuenta pesos. Ajá. Escuchamos a Carmelo. Él vendió su becerrito. Aquel nene, bueno, antes ya lo había vendido, pero le quedaban otros animalitos. Y sí. ¡Fue como otro! Mencionó que lo vendió en cincuenta pesos. ¡Fue como otro! ¡Fue como otro! ¡Fue como otro! ¿Y cómo le vas a hacer para comprarlo, Carmelo? Perro. ¿Cómo? ¿El perrito también lo vas a vender? También. Híjole. De hecho, ahí está el perrito y lleva riesgo de que Carmelo lo venda. ¿Y por él cuánto vas a pedir, Carmelo? Cinco. Va a la tienda, cabrón perro. ¿Cómo? Va a la tienda. ¿Ahí lo mandas a la tienda? Ajá. Le pones su bolsita y se va. Sí. Su mochila. ¿Y luego qué te trae? Un mezcal. Ah, te trae un mezcal. Carmelo, ¿has tomado mezcalito? Sí, está bien sabroso. ¿Has tomado? Pero poquito, sí he tomado, Carmelo. Me gusta mucho, pero me tomo uno nada más. Carmelo. Oyes, pero el tan es tan riesgo de que lo vendas tan. Oyes, te quieren vender, ¿eh? Te quiere vender, Carmelo. ¿Verdad que no estamos de acuerdo? Carmelo, dice el tan que no está de acuerdo que lo vendas. No. Ah, tienes tu juguete. ¿Cómo se llama, Carmelo? El... Se llama trompo. ¿Verdad? Está bonito el juguete. Así pongo, mira, Carmelo, así. No quiere bailar. Ya está feo. Tiene oso. Tiene oso. Hasta tierra. Carmelo, ¿no te gustaría otro juguete? Sí. Ah, tío. No, este... ¿Lo que es el perrito o lo que es un perrito? ¿Lo que es un perrito? Está pequeñito. Ahí viene, mira. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Híjole, Carmelo tiene nuevos perritos. El detalle es de que ya no tiene a la pirata. No quiere venir. No quiere venir. Y este está pequeñito. Esperemos que no tenga... No corra el mismo riesgo, Carmelo. ¿Cómo se? Eso es aquí. Esperemos que no corra el mismo riesgo, Carmelo, porque la pirata mencionaste que le dieron veneno. Híjole. Ya están los frijoles, tío. Sí, aquí hay que madrugar para que temprano estén los alimentos. Sí, temprano. Sí, temprano nomás. Ay, qué dirijo, Nico, para ti, vamos al molino, porque hasta aquí arriba vamos, tío. Sí, tía. ¿Está bien enterada la masa? Sí, pero aquí... ¿Aquí rancho no? Sí, pero aquí está muy chulo. Y el Carmelo dice que aquí en el rancho, ¿no, tía? Sí, tío, sí, sí, sí. Hay carne, hay queso, sí. Lo que vamos a preparar, ya tenemos el molido de garbanzos, cebollas, ajo, chiles. Hay aguacate. Además, la hierbabuena. Con el permiso de todos, con el permiso de la tía Agustina, con el permiso de la gallina. Ahí está, miren. Ahora sí, vamos a preparar una exquisita comida. Ahí luego, luego, con la carnita. No sé qué animal se lo lleva. Ahorita se quedó siete pollo, pero todo ya se está acabando. No sé qué animal sale por ahí, va a pasear, ya no regresa. No sé qué animal se lo come. En estos lugares hay el coyote, tía. Sí, coyote o la comita, que normal dicen que come pollo. ¿No ha logrado ver qué animalitos se los lleva? No, 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 ni vemos, porque sale por ahí. Cuando vemos ya no llega todo. Sí, ya se desparece, ya lo veo, ya no está. Ya se está quedando sin los animalitos, tía. Ya se todo se está acabando, verás, tía. Híjole. Sí, tía. Sí, tía. Sí, tía. Sí, tía. Porque hace falta. Así es. Hace falta los pollitos. Sí, tía, porque a veces no hay. Ya hay un día de fiesta diciendo, tengo un pollo, lo como, porque no hay. Ahorita que todo está caro para comprar, está bien caro. Un pollo vale 200 ahorita. ¿Es el precio que tiene? Sí, ese es el precio que tienen los pollos. Digo, ya ni comemos, porque ahora sí ya no hay pollo. ¿Para compromisos así es? Para eso son los animalitos. Sí, por eso estamos criando, porque hay un compromiso a veces. No hay, pues ya agárralo y tenemos, lo agarramos, decimos. ¿Los becerritos, los toros, al igual se vendieron? Sí, se vendieron porque ya no había que comer, se estaba muriendo. Pero, pues no había ni zacate, ni pasto, ya no se conseguía nada. Ni agua para que tome. Hay unos que compraban por pipas de agua porque no llovió luego. Bendito sea, ahorita que ya está la huita, pues se ve bien bonito, porque ahorita ya se gaya que comen los animales. Sí, ya está lloviendo. Ya ahorita está lloviendo, pero sí, ya ahorita ya hay que comer. Ya hay personas, unos que se perdió porque ya no aguantó de hambre y se murió, pobre animal. Se murió, pues no hay que comer, no había agua, no había. Sí, al no haber pastura, ese es el problema, que ya no se pueden mantener los animalitos. No se mantiene porque no hay agua para que se llegue, para que haya que comer, no hay. Nosotros, ¿qué hacemos así en un tiempo? Sí. No podemos, ¿qué hacer? ¿Con qué reclamamos? No hay a quién reclamarle o ponerle la queja. Ajá, porque ya pusiste, ya se llevó mis animales, esas otras cosas. Pero, así con el agua, pues no hubo, pues no hay que comer, no hay que comer, pobre animal. La carnita ya está lista, ahora nos vamos con lo demás, colocando ya el agua para hervir. De una vez, aquí la cebolla y el ajo. El molido de garbanzo. Una comida muy recomendable y además muy sana. Ahí está, ya espeso. Ahora nos vamos con el agua hirviendo. Esta es la combinación. Y para esto se combina con carnita. Ya en muchas ocasiones se le pone un huevito o bien queso para que ahí mismo se funda. Ahora el otro sabor, yerbabuena y un poco de sal. Ahora con un toque de sabor que le está dando carmelo, va a quedar mejor. Sí, revuélvelo, así como hago, que así que te enseño cuando digo que revuélvelo. Así se revuelve bien, bien. Ahora fíjate bien. Revuelve bien la comida. Se pega. Mire, está un poquito. Sí, déjate un pego. Tía, Carmelo ha aprendido a hacer comidas. Sí, también así le digo que así, contigo, pada, revuelve la comida. Muy bien. Sí, así le digo. Hoy ya, hoy ya tengo competencia, tía. Sí, ya digo. Carmelo está ahí con la cazuela. Sí, con la cazuela. Pongo comida, le digo y salgo a donde voy. Pisa la comida y ahorita regreso. Ya le pone leña, ya lo pisa. Sí. Carmelo muy apurado. A Carmelo no hay quien lo detenga ahorita. Ya lo escuchamos, él prepara comidas. Además, le encanta trabajar en el campo. Lo único, ya no hay animalitos para cuidar. Ahora vemos con qué se va a acompañar aguacates, hay queso, aquí una exquisita salsa. Ya están listos. Ya quedó la comida. Algo muy recomendable, una comida muy sana, nutritiva. Carmelo probando los garbancitos. ¿Sabe rico? Sí. Sí. Gracias por decirlo. ¿Y cómo no va a saber rico si tú también los preparaste? Sí. Tío, ahí está un refresquito. Híjole. Un refresquito. Sí. Un refresquito. Ya están recibiendo. Se va en contra del tenate, ¿verdad, Carmelo? Sí. Está lleno de las calientitas. Meso. Muy bien. Buen provecho. Y por aquí está el mío. Compaña usted que va echándonos un taquito, tío. Sí. Gracias, tía. ¿Qué tal? Ahí está, mire. Me voy con una pruebita. Híjole. Están bien, bien exquisitos los garbancitos. Ahora el refuerzo. Un buen taco. El sultán está comiendo y ahí está una perrita. Están muy flaquitos ellos. Híjole. 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 Carmelo. Esa hierba se come. Sí. ¿Cómo? Ah, este, mire. Con gusanito. Con gusanito. Mire. Carmelo. ¿Eh? ¿Pero a qué sabe esa hierba? Sabe rico. Como, como te pichi. Carmelo. ¿Eh? Pero debes tener cuidado, mira. O sea, comiste. ¿Qué hierba comiste? Explícame, por favor, Carmelo. Este. Bueno, esa hierbita, no sé cómo, si ya me tienen una florecita, Carmelo. ¿Esa es que tú? Sí. ¿Esa es Carmelo? Sí. Carmelo, mira. Cerca de esta hay una, esta ya, ven, Carmelo. Te voy a explicar. Ah, chacote. Chacote. Este sí es venenoso. Chacote. Sí. Este es el toluache, Carmelo. Este toluache es venenoso, tanto para el ser humano, como para cualquier animalito, lo mata de inmediato. Ajá. Ten cuidado, un día no te vayas a equivocar y puedas comer toluache. Este no, el Carmelo, este no. Este toluache no, es más, ni hay que tocarlo. La otra hierbita, tú has de conocerla, pero la otra, la otra sí es mortal, Carmelo. Carmelo, y cuando tú te enfermas, ¿cómo haces tú? Agua de cal. Agua de cal. Ah, te sigues curando con agua de cal. Ajá. Vean, qué aguja. Agarro un limón, el pimo, y un poco de azúcar. Sí. Y órale. Si, no vas, lo refresco. Lo compongo, mire. Agarro un, como este, como este, como este ajo, como que tengo, por aquí tengo ajo. Ah, cargas tus ajos. Este es muy bueno, mire. Y sabías que es bueno también cargar un ajo en la bolsa, porque sirve de protección, Carmelo. Mire, para no lo picar los... O sea, este es el repelente, ¿verdad? Para que no te pique el zancudo. Ah, para que no pique, para cuando sale la culeba, malocho. O sea, saco y ya no... Ya no sigo la culeba, tío. ¿Cómo? Ya no sigo la culeba. Así ya no sigue la culeba. Corre, corre. Coméstale. Así. Y nomás la culeba. Así. Ya escuchamos, Carmelo también tiene recetas, ¿eh? ¿Verdad, Carmelo? También es bueno el ajo. Es bueno. ¿Eh? ¿Qué tal? Carmelo nos explica para qué sirve el ajo. Así como muchos tíos y tías nos han explicado para qué son las yerbitas, Carmelo, ahí va un avión. Ajá. Oye, ¿no te gustaría subirte algún día a un avión? ¿Podemos? ¿A poco sí? Ahí arriba va, eh. No, pero con el cuátero. Ah, o sea, a ti te gustaría subirte, pero a un helicóptero. Ajá. ¿Ya no un avión? Ya no. ¿De qué? ¿Cómo? El venador. El venador. ¿El gobernador? El venador. ¿Quiere? Sí. ¿Cuánto más te vamos? Vamos a ir, Carmelo, ahí verás. ¿Cuándo viste? Carmelo, pero si apenas vine, ya me estás preguntando que cuándo vuelvo a venir, ¿verdad? Dice, Carmelo, ¿cuándo viene que la vamos a llevar? Ah, bueno, la vamos a llevar a que se dé una vuelta. Ajá. Sí. A ver si no se pierde, eh. No, es que va a llover, que no llovió. Es de abajo, río, mire. Bueno, sí, bajan algo, mire. Pues ya me va, ya me va que el palo. Sí, de hecho, el río que pasé ahorita está tranquilo, pero aumenta la corriente, Carmelo. Allí pasó todo, ya me va a botar su carro, su carro de volteo, ya me va, se me va en su boca. Carro de volteo, ese amarillo, se me va en su boca, no en el agua. Es que se jugó todo y se no, ¿quién sabe de él? Híjole. ¿Quién sabe de él? ¿Quién sabe de él? Batallón chingo para hacerlo. Como tiene mi casa, lo jala, lo jala. Y bueno, yo da para que sale, vacía, vacía para el chupe. ¿Cómo? Vacía para un refresco. ¿No dejas el refresco, Carmelo? No, una caguama. ¿Cómo? Hasta una caguama. Ajá. ¿Cuánto me echamos caguama, tío? Luego nos las tomamos, Carmelo, pero siempre poquito, no mucho. Ah, tío. ¿Cuál es el que trae? 10 mil en mi cumpleaños de Carmen. No me traje usted nada, tío. ¿Cómo? Va a estar pagada la multa. ¿De día de Carmen? Ah, sí. El 10. Así es que ya debo una multa por no haber traído regalo para el cumpleaños. Para ver pastel. Pastel. ¿Y de cuánto va a ser la multa? 50. ¿De a 50 pesos? De a mil. Ah, ya aumentó, Carmelo. Me estás haciendo trampa. Primero dijiste 50, ahora ya dices de más. Ajá. ¿Verdad? Que ya subió. Ah, ya subió. Ya. Ya, ya me la, como dije la, como es que dije el rato, las tostadas. Ah, hay tortillas. ¿Cómo se llama? La tole. Sí, Carmelo. Ya están, ya están, ya están a banda. Ajá. Es día de plaza aquí en tu pueblo. No vamos. Quieres ir hasta el día de plaza, está bien lejos. Después vamos para allá. Ahí verás que vamos a ir. ¿Y quién es el muchacho que me dejó? ¿Dónde está? ¿Quién es quien se va a venir? Ya no venió. Carmelo. Este me ama. Ya te dejó una muchacha. Ya. ¿Y por qué se fue? Porque este me ama. Aquella corrió. Hay una que te ama y hay una que corrió. Ajá. Ajá. Corre con este. Corre. ¿Quién es el que corre? ¿No lo he visto? ¿No lo he visto por ahí? No lo he visto, Carmelo. Pero deja ver. ¿Cuándo vamos? Vamos a estar con la abuela. ¿Qué dicen? Porque tenemos mil papas. Ya viene por el ciervo. Por el ciervo. Ya viene. El de ciervo. Ajá. Vamos a estar. Se tira abono. Ya viene por el ciervo. Se tira abono. Que hay que ir a abono. Hay que ir a abono. Para aterrar. Así es. Maciado. 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 Así es. Así es. Un garro de un puño. Así es. Maciado. Así es. Así se hace. Maciado. Maciado. Sigues comiendo hierba, Caramel. Ajá. Te recuerdo que el toluache no, eh. Ajá. Ajá. Te imaginas si comieras toluache, ¿cómo vas a hacer? Sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Así es chepiche, mire. Así es chepiche. Pero ese no es chepiche, Caramel. Así es, eh. ¿Cómo es así chepiche? Sí, pero no es. Por ahí más adelante debe haber. Este, mire. Este, mire. Este sí es. No, Caramel. Sí. Sí es. ¿Este está aquí? Bueno, este es chepil. Mire. Pero tú habías dicho tepiche. No, ese es chepil. Echepil. ¿Este está aquí? No, aquí. ¿Este es? Maldi. Maldi. Maldiaga. ¿Qué se llama? Maldiaga. ¿Hierve el agua? Ajá. No, es verdolaga, Caramel. Ajá. La verdolaga. Ajá. Sabe rico. Sí. Se come con un pollo. ¿Verdad? Ajá, sí. Se muelo un picantito. ¿Y a comer? Ajá. Gracias, tío. Gracias. Carmelo está dando un agradecimiento, ¿y sí? Híjole. Muchas gracias por el dinero, tío. Gracias. Gracias. Una parte es para ti y una parte para la tía Agustina, ¿sí? Sí. Estamos de acuerdo. Gracias por las galletas. Gracias. Gracias por la galleta. La galleta. Gracias por la galleta. Posa del hielo, lluevo. Ahora sí me voy a bañar. Ah, ahora sí te vas a bañar en el río. Ajá. Porque trae bastante agua. Ajá. La ayuda aquí está. Sí. Algo que se le está entregando a la tía Agustina. Ahora ya nos vamos contentos, nos vamos tranquilos. No hay ningún pendiente, tía. Sí, muchas gracias, tío, la ayuda que me están dando. Muchísimas gracias. Gracias a todos la ayuda que usted me da. Dios le está ayudando que usted me trae algo para que yo coma. Porque aquí no hay quien trabaja. Sí. Sí, tía. Este muchacho que está enfermo, se me sale a trabajar. Nosotros, pues, ahí como Dios nos está ayudando, estamos aquí. Y gracias a usted que me está ayudando mucho que usted me trae algo para que yo coma. Dios que me está ayudando donde anda usted. Que Dios lo acompaña porque usted nos trae algo para mantener nosotros aquí. La cámara se asoma de este lado para allá. Hacer una despedida. Hay tranquilidad. Todo muy bien con Carmelo. Después de tanto rumor. Él está muy bien. También es importante checar siempre el contenido que hacemos. Y antes de opinar en otros lugares, primero pregunten. No estén viendo contenidos en los cuales son engañosos. Es muy importante siempre estar al pendiente del canal. Y fuera de ahí tengamos más cuidado. Ya que nuestros tíos, muchos están siendo publicados de que ya fallecieron cuando ellos están vivos. Recuerden, este es nuestro único canal de YouTube. El Guarache Oaxaqueño es conocido. Ya me voy despidiendo. Ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.